Bueno, como está diciendo, que estamos teniendo visitas de las autoridades máximas del Ministerio de Justicia, también del gobernador, que presenta también, que representamos a unos proyectos que queremos realizar en el Cerezo. Y la presencia de las jueces de ejecución, de garantías y de los defensores públicos. Bueno, también señor director, ¿cómo está aquí la situación también del Cerezo? Bueno, ¿cuántos PPL están hoy aquí en la institución? ¿Cómo está esa situación? Tenemos un total de 1.440 PPL en el Cerezo. Y estamos bien, gracias a Dios, estamos controlando las situaciones. Pocas situaciones problemáticas tenemos en el Cerezo. Gracias al esfuerzo del equipo que estamos teniendo acá en el Cerezo. Parte de seguridad, judiciales, parte de la dirección y parte de la agenda del Ministerio de Justicia también. Bueno, sobre toda esa situación de seguridad también, que a veces lleva tranquilidad también a los familiares. También aquí a los internos, esa sensación de seguridad se puede percibir en nosotros que nos encontramos aquí en la institución. ¿Se puede percibir sobre todo eso? Claro, está bien, no sé cómo estamos caminando, entre internos estamos trabajando y cómo es la situación. Estamos tranquilos, ellos saben cuál es su situación, entonces están tranquilos. Un ambiente de tranquilidad y trabajo que estamos teniendo acá en el Cerezo. Bueno, aquí en el Cerezo siempre se caracterizó también por lo que es el control, la tranquilidad. También entendamos que hay un pabellón del PCC también, eso conlleva mayor también a veces personal capacitado y todo eso. Y gracias al equipo que tengo en el Cerezo. Formamos un equipo, equipo del Cerezo, que forma parte del grupo de seguridad que son el grupo GRAP. Que controlan perfectamente el pabellón diferenciado. Bueno, esta situación también del pabellón del PCC también, con mucho control de seguridad, también lleva también eso a reforzar esfuerzo. En cuestiones también de lo que es seguridad de funcionarios, ¿cómo estamos? Estamos bien, gracias a Dios, a funcionar el Cerezo no le tocaron a la gente del Ministerio de Justicia. Gracias a Dios tenemos apoyo, el 100% del señor ministro y también de los efectivos policiales, o sea, militares y policiales, fuerzas amigas que tenemos afuera. Bueno, eso también respalda mucho también tener esa situación de custodiar aquí también por los uniformados, tanto Policía Nacional como también el Ejército que están aquí afuera también. Así mismo, ayuda bastante, hermano, bastante, hermano, porque la seguridad perimetral está cubierta por efectivos militares y también el Grupo Geo de la Policía Nacional. Esta situación también que se le da la posibilidad al interno, al PPL, poder desarrollar distintas actividades de desarrollo, por ejemplo, lo que es la creación, lo que es la manualidad, que también ellos pueden hacer distintos trabajos para tratar, así como se dice vulgarmente, su platita, tanto para mantener aquí algunos gastos que tienen, o a lo mejor para sus familias que están afuera también. Así mismo, hermano. Acá en el Cerezo se está dando una oportunidad a los internos para que puedan desarrollar también sus actividades laborales, que son sus profesiones afuera, entonces se les da la oportunidad también con el forraje de termos, el forraje de termos, lo principal ahora en el momento. Y estamos hablando ahora con el gobernador y vamos a proyectar algunos proyectos ahora, de elaborar algunas, como por ejemplo la carpintería, por ejemplo, y estamos consiguiendo, gracias a Dios, el apoyo del gobernador. Gracias.